La frase Tiene casi 20 años y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos del estribillo! ¡Vamos! ¡Vamos del estribillo! ¡Vamos del estribillo! Esta canción es dedicada a Moravito Que se escapó ayer ¡Vamos! Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar ¡Vamos! Libre como el suelo que recoge Mi lamento y mi verdad Camino sin cesar detrás de la verdad Y saber lo que es sentir la libertad Y saber lo que es sentir la libertad ¡Bravo! 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 Paraguay nomás Me manda el muero, Monté Me manda el muero, Monté Me manda el muero Me manda el Uruguay Monté escuchó las declaraciones de la señora que vive al lado a la cual ingresaron a su hogar Por supuesto que la escuché Tremendo ¿Cómo entraron? le dijo ¿Qué dijo? Un poesía No, no, tremendo A ver, vamos a hacer el efecto especial de todos los días Pará que hoy tengo un control remoto ¡Qué calentura se ha dado, muchachos! Con control remoto Sí Mirá, mirá Mirá ¡Ah! ¡Muy bien! Una papa Este canal es una papa Está todo digitalizado Eh, sí Moravito ofreció Se había ofrecido el año pasado a Moravito 80 mil dólares para escaparse, ¿sabían? Miren, miren el titular del diario En 80 mil arrancaba Tarararán ¿Cómo? Arrancaba en 80 mil la oferta, pero dicen que llegaba hasta 800 mil Y sí Daba la guita que sea Es calentura Fue a tomar un café al solo cabana y estaba a cerrar, se calentó El gobierno italiano pedirá explicaciones a Uruguay por fuga de Rocco Moravito Van a venir los tanos con una calentura, imaginate Viste lo que hicieron, ¿no? Escaparon, se escaparon Y después de 8 horas, la policía rodeó Rodeó toda la... Rodeó toda la manzana Claro, porque no se habían dado cuenta Había que dar tiempo Imaginate, Moravito ya estaba en el río de Janeiro Mirando un buen chile Ponele Y los milicos acá dicen, che, ¿vamos a rodear la manzana? Con las bolas iban, mira los milicos Bueno Fugaron por las azoteas del edificio mediante boquete y copamiento de una finca lindera Imaginate que el boquete, ¿cuánto hace que lo están haciendo? Los milicos no se daban cuenta Che, ¿qué están haciendo ahí en la celda? Hay un ruido No, no, son muy de tocar el tambor los italianos Son reformas Bueno, una finca lindera que accedieron por la banderola de la finca lindera y robaron el dinero Y como decía Lucía, la vecina, ¿no la vieron? Que decía, no, yo, dice, no pongo reja en la banderola porque como vio pegado a jefatura Pensé que nunca, nunca me iba a pasar nada Por razonamiento la señora Al revés, señor Al revés, señora Con esa banderola pasaba yo, miren lo que le digo Y ahí la vecina sin reja Bueno, la oposición se puso como loca ¿Qué hicieron? Porque claro, porque como puede escaparse el epa, papá, sanguinetti, todo, todo caliente Y, ¿eh? Me toco para encontrar el volumen del aparato este que tengo Ahora sí, ahora lo subí Es a dedo que se sube, ¿viste? Claro Se tocaba el peyerete Bueno Es vieja, es vieja Es vieja Es así que es vieja Es inofensiva ya a esta altura Bueno, la oposición estaba como loca Todos le exigían Y ahora qué dice el ministro Y ahora qué va a decir el ministro La culpa no es del ministerio La culpa es de la vecina que no puso reja en la banderola Si no, no se podían escapar Además no valoran la parte positiva Qué igual Si se escaparon a partir de un boquete Fue porque estamos dando clase de albañilería en las cárceles Es Uruguay nomás Uruguay nomás Uruguay nomás porque acá se escapa Moravito Ponele Y Uruguay nomás porque ayer la rompí ¡Uruguay nomás! ¡Vamos Matador! ¡Vamos Matador! ¡Vamos Matador! ¡Qué caballo! Me dicen, el matador nací en salto ¡Eso! ¡Claro! ¡Eh! ¡La soja con los dientes la estoy conmigo! ¡Ya Monten, mirá! No tengo ni chisera ya, mirá Se escapó porque no estaba Jara Porque si estaba Jara... ¡Ah, mirá! Una bandera... Un pabellón patrio, señores Miren lo que es esto ¡Miren lo que es esto! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay! ¡Esta es la magia de la televisión! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Es la magia de la televisión! ¡Es la magia de la televisión! Este... Bueno... Un hincha se metió a la cancha ¿Lo vieron el hincha con la gallina? ¡Sí! Con el coso ese de gallina Jara, pero Jara le metió la pata ¡No! ¿Qué le va a meter? Jara... Pasó y le... Tiene una obsesión con el pelle de este Jara, ¿viste? O te mete el dedo, te mete una patada Algo te hace Pasó y le pegó una patada Pero un patadón Y ahí Suárez empezó a reclamar, ¿viste? Que lo eche, que lo eche Claro Y tenía razón Porque Jara era el último hombre Y el hombre se iba solo Claro Suárez si no fuese uruguayo lo odiaríamos ¡Qué buchón que es, Juárez! ¡Ay! ¡Él le pegó! ¡Él le pegó! Y aparte, ¿viste? Cuando le hicieron el primer piano ¿A dónde lo mandó el juez? ¡Clarito! ¡Tremendo! No se le dio la tarjeta Él también ¡Qué tremendo! ¡No, no, no! ¡Protestó la mano del golero! ¡Qué disparate! Uno se lo imagina Enchichizo a Suárez también así ¿Cómo va a tocar el golero? ¿Cómo va a tocar la pelota Con la mano del área chica? ¡Penal! Y se lo ve que le pegó ¡Por Dios! Y bueno Los compañeros le decían a Jara Que lo dejara ¡Muy bueno! Que no lo bajara Que a los humos lo empujara Además, hizo que Suárez se enojara ¡Muy bueno! ¡Qué disparate! ¡Qué seguidilla, eh! ¡Qué seguidilla, eh! Uruguayos Tenemos que recuperar el país ¿Viste? El tipo que ya se pone una bandera ¿Viste que se pone una bandera todo? Me voy a tirar Me voy a tirar yo igual Yo lo voto, Monté Yo lo voto, Monté Se tira Sartori y lo voy a tirar yo ¡Pero queda tres días, Monté! Un nuevo país Viviendo y viviendo Para ser feliz ¡Vamos! Un nuevo país La Intendencia tuvo La Intendencia tuvo Superávit por tercer año consecutivo Sobra la guita ¿Sabes lo que quiere decir Superávit, Pato? Que sobra la guita Como en mi casa Igual Igual ¿En serio, Monté? ¿Le pasa? ¿Le pasa? ¿Le pasa? ¿Le pasa? ¿Le pasa? El poder adquisitivo que te da la tele es importante, ¿no? Este... La Intendencia tuvo Tuvo Superávit por tercer año consecutivo Esta vez fue de 103 millones ¡Muy bien! ¡Arriba, Monté! Imaginate si se reía antes este pelado Para mí que le dan algún cogollito le da también el pelado Bueno, la Intendencia va a sacar un comunicado diciendo Tercer año con Superávit Gracias por su contribución Botana ¿Es el Intendente de qué departamento? ¿Qué le pasó a Botana? Muy bien, Cuca Tucumán Perfecto El Intendente de Cerro Largo Sergio Botana dijo Que Mujica tiró una comadreja para adentro del gallinero ¿Ya? ¡Uh! Refiriéndose a Sartori Como que... Como que fue Mujica que lo tiró para adentro del gallinero Que sería lo blanco Tiró la comadreja para que se comiera toda la gallina Pero es un poco rebuscado eso ¡Ay mamá! Tampoco está bueno que tenía que tirar el gallinero Esto es del partido nacional No saben ya que fardos me van a encajar Me van a terminar culpando a mí del calentamiento global Bueno, es más o menos así Porque me están culpando del calentamiento global que tienen con Sartori Bueno, por lo menos te tiraron una comadreja con billetera, eh Eso es bueno Bueno, este... Hay una chica acá Soñaba con ser una Barbie Y se operó 15 veces este año ¡No! Mirá como quedó Mirá como le quedó la boca ¡Ay qué horrible! ¡Ay qué horrible! No, lo que pasó fue que el médico Mostrala, mostrala, mirá Que pasó que el médico no le quedaban implantes Y fue y compró dos panchos y se los puso al lado ¡Ay qué horrible! Igual está bien porque es práctico, Pato Para tomar refresco con pajita Viste que quedó allí Ya no va a tener que decir así ¡Bicho, bicho! Bueno, ella misma afirmó que era su sueño desde niña ¡Qué horrible! Parecerse a Barbie Desde que sus padres le regalaron el juguete Es que es verdad eso Con cada regalo que te regalan de chico ¿Tú qué te querés parecer a eso? ¿A usted qué le regalaron? Una pelota de playa me regaló A mí qué pasó Yo fui al cirujano Fui a Elba Y le dije, doctor, le digo, opéreme Y bueno, me operó Cuando salí me miró al espejo y le digo Doctor, le dije igual a Barbie, no a Barney No, estaba medio sueldo Nueva Zelanda votará en el supermercado ¿Qué? Sí, señor, en Nueva Zelanda van a poner urnas de votación en los supermercados Mirá que bien Para ejercer más la democracia Para que la gente vote Va, dame 150 de jamón de oferta, un pedazo de queso damos y doy listas Artori Mirá, me doy listas Artori ¿Viene con alguna tarjeta de regalo? Le preguntamos Porque viste que Artori Claro, sí, tenemos la Medifar para los medicamentos Tenemos la Fornicar que para que la juventud se divierta Y tenemos la Mancha Car que para entrar gratis al Estadio Peñarol En Uruguay esto no se podría hacer, ¿eh? ¿Por qué? Y porque como te afanan en los supermercados Imaginate, vas a pedir la lista Morin Valle y te la cobran tres gambas No es imposible Señores, millonario busca que le fabriquen una muñeca sexual igual a su esposa ¡No! Hay gente nava en la vida, ¿eh? Mira cómo se esconde, pato, atrás de la cámara Un millonario devastado por su divorcio está buscando a alguien que le fabrique una muñeca sexual igual a su esposa Porque no quiere tener intimidad con otra mujer Al final de 2017 mi esposa me dejó diciendo que no me amaba más Y desde entonces me siento despojado, dijo el sujeto Pero es raro, no le conviene hacerla igual que la esposa Porque a su vez las muñecas esas hablan En unos meses le va a decir lo mismo, mirá, me voy porque no te amo Si es igual a la esposa Además, el tipo Claro, y es el mismo abogado, las dos tienen el mismo abogado Pero además el tipo entendió mal cuando la esposa le dijo Ahora me voy y te vas a tener que arreglar solo con la muñeca ¿Entendió mal? ¡No, Luis! ¡Ay no, Montes! ¡Uruguay nomás! No, Montes, no tire la bomba y se vaya ¡Gracias! ¡Gracias!